Odio a la gente de cada continente, odio a las personas de Japón a Barcelona, en todos los países se pudren las raíces, la española y la romana, menudo par de humanas. Odio a la gente. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Hola, mejor, porque no sabemos cuándo lo va a ver la gente. Sí, los hijos de puta que están fuera se irán sentando e irán molestando como siempre y que no muevan las cámaras, decídoslo. Uf, hoy está, hoy está, hoy está. La excusa para no decir que soy así. Sí, a partir de hoy todos los días de mi vida voy a decir hoy está. Hoy está siempre la excusa, ahora tomo un poco de gasolina. Me gusta que tú bebas, tú antes de empezar bebes vermú y yo monster, que es como tú tienes que bajar un poco y yo tengo que subir. ¿Sabéis a lo que venís todos? ¿No? ¿Y por qué habéis venido entonces? A ver, a ver qué hay. ¿De casualidad? Claro. Uf, pues bienvenida. Cuesta 10 euros, tampoco es que no pasa nada si no te gusta, ¿no? La última vez enseñaste las tetas. Es verdad, ¿cómo se acuerda, eh? Y se ha puesto en primera fila ahora. Estas cosas me dan perreza, cabrón, que yo no suelo enseñar las tetas. O sea, ¿sabéis lo que pasa? Que nos tenemos que cambiar entre programa y programa y viste el sujetador. Llegas a ver tú una tetamia y te veo aquí con flores. ¿Viniste la última vez? Sí. ¿Qué eres, Carlos Bermudo? No, porque no te ha tocado todavía. ¿Ves cómo está de silencio? Pasa una cosa y no se puede en la misma semana decir nada. A ver, vamos a hacer una prueba. ¿Rubiales? Tampoco se puede. Sí, porque es más... ¿Calvo? No, gusta más, está más de moda. ¿Rubiales? Yo creo que sí, que está en su pic ahora mismo. Está en su mejor momento. Yo creo que venden raras. Yo creo que llena Rubiales ahora, sí. ¿Y si Arcastro? Pero la pobre que ha hecho. Ah, chiste. No, estoy hablando de gente que ha muerto o ha violado. Si se puede hablar de esta gente. Muerto está a la altura de violar. ¿Pues esto es del podcast? Eso. Era la prueba para ella, para ver si se quería quedar. Vale, muertos sí, muertos sí, perfecto. Estás en el sitio indicado. Es nuestro tema. ¿A qué te crees que tiene alguien un lunes a las 7 de la tarde, Carmen? Pues a no estar con su familia, ya lo sé. ¿A que somos todos los buenos? Por eso. No. Bueno, este chico te ha visto la teta y está en primera fila. Ha gustado. Ah. Yo creo que le gusta más mi marido que está detrás. ¿He comprado un cronómetro? Sí. Lo voy a poner. A ver cuánto está sin hablar. Nada, dos segundos. Vale. Ya está. No, que yo disparo, disparo y es la de llega el chistaco. Yo no tengo paciencia. Ya, ya lo sé. Es que pienso que se pasa el tiempo rápido. Y se pasa, pero como hablas tú, yo estoy tranquila. Pues ya está. Me he tomado un monster. Es todo lo que puedo hacer. Estamos juntando. El otro día tenía una cosa debajo de la foto de... Ah, debajo de... Me han maquillado un montón y han puesto... Claro, lo de los feroz. O sea, la gente cuando me contrata, yo mando la foto real porque no me importa cómo estoy. Estoy contenta. Pero cogen una foto de cuando tenía 30 años de Google y la ponen y todo el mundo se piensa que soy yo la que ha pasado esa foto. Y ponen, pues desde que... No, estabas mucho mejor antes de operarte. Pero si creen que me he puesto arrugas, papada... Tengo código de barras, tengo... Digo, ¿cómo me he operado? Me he operado mal en todo caso. Te han operado mal, sí, sí. No has pagado. Ha sido gratis. La duquesa de Alba, la duquesa de Transilvania. Ha sido colaboración tu operación. Yo lo diría, pero no me quiero operar. Estoy bien así cuando... Que no tienes que transicionar del todo. No hace falta. Todos los cuerpos son válidos. ¿Sabes qué? La gente piensa que es de verdad. Pero está bien. Yo no lo he visto, o sea que... Es que me van a criticar porque van a decir que quiero ser como la cuota completa, como has dicho tú. Claro, hombre. Es que humana y mujer tengo suficiente. Ahora encima... Ahora atrás. La vida tengo un día a mí. De blackface, es que te veo. No, pintada de negro. Pues eso, un blackface. Un blackface, no. Has dicho blackface. Es que, a ver, has dicho inglés. He preparado cosas y no las encuentro. Tú sigue buscando que hay tiempo. Hoy hay tiempo. No, pero no pasa nada porque el invitado que tenemos es que no necesita... Pero tú, no te pongas nerviosa porque tenemos que rellenar una hora entera. O sea... Pero sabes que nunca nos da tiempo al final. Al revés, ahora estamos bien. Ahora es cuando nos da tiempo a todo. Que a veces miro el reloj y llevamos 40 minutos y digo, joder... Confío mucho en el invitado. Solo he traído esto. Porque va de ayudar el programa hoy. Quieres que el invitado ayude, ¿no? Claro, el programa se llama Ayuda. Esto es Odio a la gente. Bienvenidos a Odio a la gente, es verdad. Sí, vamos a hablar de ayudar. De ayudar, vale. O ayuda. Ayuda me gusta, te pega a ti, ayuda. Que el programa se llame Ayuda. He cobrado los 426 euros, pero muy poco. ¿Por qué? ¿Por rumana, por trans? ¿Por qué? Vete sumando, 400 y 400. Si matas a tu marido, te quedas viuda, otra pensión. Estos son 700. Sí, sí, que lo he traído. Estás perdiendo dinero, ¿eh? 700, sí. No, pero me compensan más. Luego tengo que pagar hombres. Pagar hombres. ¿No confías en que vayas a follar sin pagar? Tan bien como con mi marido, no. Es que follamos muy bien. Ya lo sé, me lo restrigas por la cara todo el rato. La miel. ¿Tú qué has traído? Yo he traído dos hojas, no como tú. Ah, que directivos de Intermonox Fan hablando de ayudar. Intermonox Fan es una ONG. Ah, vale. Que organizaban orgías con prostitutas tras el terremoto de Haití. ¿Sí? Sí, creía que estaban repartiendo ayudas, pero era semen solo. Bueno, estaban ayudando a ellos a correrse antes, eso sí. Y ya está, chistes de pollas ya. Pero esto es de verdad, ¿eh? Hemos empezado con pollas y se va. Este no es nuestro programa, ¿eh? No, no. Ahora hablamos de mi hermano muerto, no te preocupes. Y de cuando su padre le pegaba por fea, no te preocupes. ¿Qué padre no paga dinero de sucha para irse a las maquinitas? No, no, no. Para meterlo en bolsa. ¿En la bolsa de quién? ¿En qué bolsa? ¿En la bolsa esto que tú... Es ludópata, pero con clase. O sea, no es de los que se va a tragar perras. ¿En la bolsa de Bitcoin, por ejemplo? No lo sé. Sí. No sé cómo se usa el Bitcoin. Hace el cripto, no sé qué. Y Bitcoin también es, claro, es un estilo de, ¿no? No lo sé. Es ludópata, pero como más guay. Ah, pues mi padre hasta... Claro, es que eso es nuevo. Mi padre era el criptobro de los 2000. Sí. Lo metía todo en bolsa y perdía siempre. Es otra forma de ludopatía. Son estilos. Mi tío sí que iba al casino. Y tenía prohibida la entrada al casino. Imagínate si se ha gastado millones en el casino y no le dejaban entrar. ¿Qué habrá hecho? ¿O quieres decir algo súper importante que aporte? No. Tengo apuntado. María Teresa de Calcuta era un poco hija de puta. Pero lo desarrollo ahora con el invitado. Mejor. Hablamos paso ya, ¿no? Que ha venido desde Valladolid. Estamos muy contentas de que hoy esté aquí... JJ Vaquero. ¡Fuerte aplauso! Muchas gracias por venir, José. Gracias por llamarme, de verdad. ¿Cómo estáis? Estoy genial. Veo que... Creo que te gano. Yo me he apuntado esto. Creo que gano. Ah, un poco más. Sí, ¿eh? Pero va por puntos. Me he apuntado esto. Bueno, me llamo José Juan Vaquero. Tengo 50 años y follé por primera vez con 18, pero con 16 les había dicho a mis amigos que ya había follado con una del pueblo. ¿Le habías engañado? Sí, me lo quité de encima. Era el único que no me había desvirgado. Y tú me digo, yo ya he follado en el pueblo. Ah, pero lo dijiste fuera del pueblo. Claro, lo dije en la ciudad. Ella nunca se enteró que habíais follado. Que yo no había follado. Ya, ya, sí, pero me refiero que ella nunca se enteró de la mentira. Ella nunca se enteró porque no existía. Ah, vale, vale. Y luego mis amigos me dijeron ya de mayor que sabían que era mentira. Ah, vale. Porque yo no tengo pueblo. Esto es como lo de tengo una novia pero es de otro cole, claro. Tú lo inventaste eso. Sí, sí. Yo tuve que decir pueblo porque yo nunca he ido al cole. ¡Oh! Han hecho ¡oh! Como se lo han creído, ¿eh? Sí, sí. Pero a ver, ¿el colegio? No sé lo que se lo han creído. Les ha parecido como triste. Sí, no les ha gustado. Y les ha cuadrado, claro. A mí no hay nada mejor que me guste que alguien me diga que no ha estudiado y lo está petando. Como lo estás petando tú siempre de toda la vida. Que te va siempre bien. Sí me va bien, ¿eh? Pero creo que es porque la gente me ayuda. ¡Ole! ¡Ole! Si no has puesto ayuda, tú ayudas mucho. No te escaquéis que vamos a hablar bien de ti, ¿eh? Vale, pero yo sé por qué habéis puesto ayuda y os lo voy a solucionar ya y seguimos con esto. Con otros temas. Sé por qué me habéis traído con el tema de ayuda y yo os lo hago, ¿vale? Venga, si quieres dejar las drogas, pide ayuda. Está claro, ya está, ya lo he dicho yo. Lo puedes hacer con la ludopatía también y se lo mando a mi padre. Sí, porfa. ¿Lo digo yo? Sí. Si quieres dejar la ludopatía, pide ayuda. Papá de Carmen. El otro día me decían como, hostia, no hagas chistes con eso. Es que es una persona a la que tienes que ayudar, tal. Digo, si yo le he dado 20 euros y me ha pedido 30 de vuelta. Más ayuda que esa. Bueno, tu padre te quitaba el dinero para la bolsa y yo a mis hijas se lo quitaba para las bolsas, que es al final. Tamaños. Yo no te ayudan, me pesan en esa, te lo juro. Ah, vale, venga. No, porque me gusta hablar de temas de, eres de los primeros, siempre se me olvida esto, pero va la grabadora, ¿no? Sí, pero si hablas aquí no se registra. De las primeras personas en la comedia que me ha ayudado y además me has puesto contigo en el cartel, que era súper importante. Sí, y fui a tu bar y mi marido iba a 160 hacia Valladolid y digo, hijo de puta, mátame a la vuelta. Debo actuar con vaquero. Mátame a la vuelta, por lo menos dicen una rumana que ha actuado con vaquero, pero si no me entierran y no hay nada. Pero es que puede venir tu marido y ponerse al lado para que vean que hay cierto parecido entre su marido y yo. Dani, Dani, por favor, puedes venir y ponerte al lado. Un aplauso para Dani. Es que le llamemos Dimitri. Dimitri, vale. Para Dimitri, pero ponle otra silla para la polla. Está en Macho Salfa la nueva temporada, tenéis que verla. En Macho Salfa, y yo solo quiero decir. Ha sido limpiador. Aquí hay cierto parecido. ¿Cómo es posible que yo tenga la polla tan pequeña? Mira, ya se ha lucido. Más visitas, estos son visitas, ¿eh? Son visitas. No, pero ya le sacaremos más. Cuando viene con pelo liso no lo van a conocer. Ya le sacaremos. Un día hacemos un programa de traer como seis maridos, posibles maridos míos. ¿Sabes qué me pasó? Rodé en una de las cosas que rodé en octubre. Me dicen, ¿nos mandas fotos de tu marido? Y mando un montón. Y luego un silencio. Como que querían poner un cuadro porque se me había muerto en la peli el marido. Y cuando voy veo un cuadro de un señor de 60 años, gordo, y dice, perdona, es que el marido que nos mandaste era modelo. Digo, es mi marido. Es mi marido de verdad. A mí me parece muy buena idea. Traer seis hombres y que adivinen quién puede ser tu marido. No voy a adivinar qué es él porque nadie se lo trae. Y luego traer una ouija para posibles hermanos de Carmen. Pues mira, lo hacemos eso. Lo hacemos para comunicarnos. Claro. Estamos utilizando el coche de hermano. O ir al Sport Game este de las tragaperras y decir, ¿quién es el papá? Que salga la cara. Que estamos usando el coche de mi hermano, es verdad. Sí, sí. Pero ahora es mío. Ahora es tuyo, pero a veces pienso que era de él. ¿No te da como...? Pues pienso, cuando alguien ha habitado algo... Yo digo, que te jodas, ¿no? Ahora es mío. Cuando vas de viaje y se te pone sola a Radio María, no piensas que a lo mejor es un mensaje. Poca broma que pasa, ¿eh? ¿Qué pasa? Pasa, pasa. Se enciende sola la radio. La rama se llevaba muy bien, entonces algo de conexión tiene que haber ahí, ¿no? Sí. Bueno, que le está sacando pasta a través de él. Uf, la terapia ha sido cara, claro. Me debe dinero mi hermano. Mi padre, mi hermano. Sí, sí. Bueno, pues yo he traído una cosa y he puesto... Bueno, gracias por ayudarme, José. Me vino muy bien. Era un momento muy importante en mi carrera. Y quería agradecer también delante de la gente, que ya lo hice por separado. ¿Era un momento importante en tu carrera? ¿Por qué? Porque era muy al principio, cuando nadie te hace caso. Ah, vale. Si te ponen en cartel con vaquero. Por eso me hace gracia cuando alguien, cuando estaba en el club de la comedia, voy a apoyarte al club de la comedia. Vete a la mierda. Ya, ahora no. Vete a caravanchela a las ocho de la tarde un miércoles. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Ahí se ven los amigos, sí. No voy a morir de chula, pero es que me da igual si alguien viene o no. El apoyo era, pues eso, el primer año, ¿no? Totalmente de acuerdo. Apoyar a la gente que empieza. Sí. Sí, sí, sí. Tú lo has hecho con todo el país. Bueno, Irumanía. Irumanía. He puesto que de ayuda, lo que se me ocurrió a mí. Cuando te estás ahogando, que me pasó una cosa. Cuando estaba en Barcelona, has visto que de normal siempre hay gente que vende flotadores y cosas en la playa, pero en Barcelona, en la Barceloneta, ¿el doble? No. Pero te creo. Si no va a ser gracia. Sí, sí, vale. La gente de España no se fija tanto en la venta ambulante como... Claro. Lo he fijado tanto. ¿En Barcelona venden el doble? Es que un día estaba y tuve como dificultad para salir y te juro que noté a uno que era de vendedor y que me estaba mirando, pero no para ayudarme. Era como... Se pensaba que le estoy llamando a él. Digo, ¿pero te crees que te voy a comprar? Digo, entonces eso era todo, pero la has estropeado. Que no, perdón. Mi mujer estaba ahogándose con su sobrino en la playa de Chiclana, en La Barrosa. ¿Verdad, cariño? Grita. Sí. Joder, él ha oído gritar, decía tanto. Vale, él se estaba ahogando con su sobrino y yo estaba con mi hija Itana, que era un bebé en brazos en la orilla y vi cómo me pedían ayuda, tenían una colchoneta y yo no sé nadar muy bien, pero le di a la chica de al lado a mi hija y me metía por ellos. Mi mujer salió con la colchoneta, que era del niño, pero no vamos a entrar en eso. Dejó al niño, dejó a su sobrino allí. Dijo, fue un acto reflejo. Eso me dijo, fue un acto reflejo. Y yo me metí, yo no he dado bien, entonces llegué hasta donde estaba el niño y le dije a una persona que hacía pie, por favor, y se lo tiré, él cogió a mí y me quedé yo, ¿vale? Me quedé yo y lo pasé fatal y me rendí. Dije, bueno, pues aquí me voy a morir, ¿sabes? Hubo un momento en que dije yo ya, pero el mar me escupió para afuera y me sacó. Yo estaba reventado. Y entonces estaba vomitando agua así en la orilla y, oh, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí. Y de repente mi mujer dijo, ¿y la niña? Y digo, se le ha dado a la chica que había al lado. Y de repente hay una chica sueca en toples con mi hija y dice mi mujer, ¡no había otra! ¡No había otra! Por favor, lo necesito. Es totalmente cierto. Cierto. Ah, pues fíjate que me caía bien, no sé si ahora me cae mejor. Porque yo soy muy así. Yo soy muy así. Dios, cerrado. Pues mira, yo una vez te lo conté, casi me ahogo con un flotador. Yo sola. ¿Cómo? ¿Pero tú no sabes nadar? No, pero si no era de nadar, era en la orilla. Era pequeña y tenía flotador de mis hermanos que era más grande. Y al entrar al agua lo pisé, me dio en la nuca, en la parte de atrás, me hizo una llave el flotador y en la orilla. O sea, yo veía la arena así. Y yo decía, me muero. O sea, que los flotadores no son de fiar. No, pero la playa sí que, hablas de la playa, ¿no? Sí. A mí me da mucho respeto el mar, me encanta, pero me da... A mí también. Me da mucho respeto. A mí me gusta verlo, no bañarme, pero... Pero yo no arriesgo, tío. La gente arriesga, la gente es tonta. Sí. La gente, no habéis visto un montón de veces. Te pone claramente, ¿no? Es el rojo este, ¿no? La bombilla está roja, ¿no? Voya, voya. La boya. Ah, bueno, que no nos sabías cómo se dice. Se dice polla. Polla, sí. La bandera. Vamos a hacer como cuando llegué a España y me decían, en el restaurante que trabajaba, cuando no hablaba bien, todo el mundo, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Y a uno, al encargado le pareció muy gracioso enseñarme y yo cuando me preguntaba a alguien decía, ¿del coño de mi madre? Y era, claro, para mí sonaba súper gracioso hasta que un chico me dijo, ¿alguien te ha traducido a ti esto? Es que a los extranjeros cuando llegamos aquí nos enseñáis unas cosas. Sí, sí. Un día tengo que hacer un bloque de eso, que solo tengo de expresiones. ¿No has hecho ese bloque? El bloque de lo que me enseñaban al principio, ¿no? Dale, por favor. Y de cómo hablaba yo para defenderme, un día me dice un amigo, vino mi hermano, tenía 15 años, lo metí a trabajar en el campo, porque quería quedarse en España. Digo, este se va a ir a estudiar en cuanto yo lo meta aquí en el campo para que vea lo que es. Y lloró. Y le dice, ¿qué le pasa a tu hermano? Y digo, lloro porque es un mamón. Yo quería decir como mimoso. Digo, hombre, mamón no, pobrecito. Entonces yo ponía palabras que a mí me venían bien, mamones de mamá, ¿sabes? Ah, bueno. Sabéis que mi hija mayor, ojo porque creo que le aplicó la lógica a algo, Carolina Noriega, pues mi hija es muy amiga de ella, desde que es pequeña, y pensó durante años que Carolina era el diminutivo y Carol el nombre. Y si lo piensas, tiene toda la lógica, pequeñina, no chiquitina, Carolina. Y le digo, no, no, que Carolina es el nombre y Carol el diminutivo, y la explotaba la cabeza. Pero tiene su lógica, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Qué más? ¿Digo yo algo para que me lo revientes? Sí, por la nada, venga, que no soy como tú. ¿Sabes qué me ponía? No soy como tú. Hacíamos guión en casa, y luego me ponía frases difíciles de leer, y cuando llegaba aquí, claro, me trababa. Es muy gracioso. Y esa era hasta para los españoles. ¿Infraestructura y eso? Sí, cosas así. Y cosas antiguas. ¿Qué era lo más fácil? ¿Qué palabra me has puesto un día que estaba ahí? Es que no me acuerdo, algo de Madrid antiguo, en plan, en Madrid se utilizaba la expresión no sé qué, que ni se usa ahora. Claro, y le he leído la primera, es súper difícil para vosotros también. Números romanos y eso le ponía así. Ayudas públicas he puesto, me la quitaron los árabes. Te he apuntado eso por una cosa que ahora os cuento. Oye, es verdad, perdona, te lo digo a ti por ser rumana, pero ¿es verdad o es leyenda urbana que Rumanía, cuando hubo el terremoto de Haití, mandó la ayuda humanitaria a Tahití? ¿Sabes esto? Ah, no me he enterado. ¿No te has enterado? Te tengo que pasar la noticia. ¿Sí? Porque yo... Pero puede tener, tiene pinta. Tiene pinta, ¿no? Sí. Así cosas. Sí, sí, y que el ministro, Gabriel Orquia o algo así, ¿te suena? Oder, ¿sabes más? Es que leí la noticia y el ministro le voy a decir, Haití, 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 si es que todos los nombres son iguales. Es que Haití, Haití, para mí se parece un montón. Ya, ya, pues Haití es una isla de la Polinesia francesa que vieron llegar un barco de rumanos con ayuda. Y se fueron de la isla. Pero lo guay es que hayan ayudado, porque los rumanos hacen eso, no ayudan en Rumanía y fuera, sí. Ah, mira. Los rumanos hacen eso, tercera persona. ¿Cuándo? Porque yo primero me ayudo a mí, siempre digo, le voy a dar si me sobra. Pero es tontería, ¿no? Si me sobra, claro. ¿Cómo te voy a dar un euro si no lo tengo yo? Ya. Es que también hay cada país que hace... ¿Sabes qué han hecho hace dos años? Una iglesia, hace tres años así, una iglesia en Almería de 800.000 euros. ¿Tú sabes la cantidad de rumanos que pueden vivir con eso? Totalmente. ¿Dentro de la iglesia? ¿Se han pensado que pueden vivir? ¿Pueden vivir? Todos juntos. Encima los curas ortodoxos no meten mano a los niños. Encima. En España eso ni lo tienen que aprobar. No ayudan ni a los niños. Los niños se casan. Y tienen sexo con su mujer. Bueno, el que quiere. Los nuestros no. Ah, es que Bianca hace eso. Sí. Nos interpela en nombre de todos los españoles. Porque me lo han hecho a mí, 21 años. Claro, sí, sí. Yo fui a un colegio... ¿Cuándo me he quejado? Yo fui a un colegio católico de curas, ¿eh? ¿Sí? Sí. Y no me tocó nadie, nunca, ni hubo ninguna situación en la que yo viese... Que a mí... Y sí, te lo digo. Y la gente dice que la pederastia es dura y yo pienso, ojo, pues el rechazo. O sea... Claro. Es que... No entiendo perfectamente. ¿Cómo es Chacho? ¿Qué dijo eso? No lo sé, pero es de mi barrio. ¿Se dice Chacho? Chacho se dice mucho en Valladolid y en mi barrio Las Delicias muchísimo. ¿Eres de Valladolid? No. ¿De Canarias? Sí. Ah, qué guay. ¿De dónde? Es que en Canarias se dice, ¿no, Chacho? De Tenerife. Ah, mira. Ah, voy a ir el 10 de marzo con mi monólogo. Ah, pues iré. Muchas gracias, qué guay. Te vas siguiendo por toda España. Pero está guay que no sé cuánta gente vendrá a verme. Nos ha ido bien en Tenerife. Muy bien. Nos han tratado súper bien. A veces la gente apuesta mucho por ti y luego dice, yo qué sé si vendrá alguien, ¿no? Va a ir mucha gente porque el público canario es muy bueno y acude mucho a los espectáculos de comedia. Y no hay ninguna broma en esto. Es una realidad. ¿Tú lo sabes? Le gusta mucho, ¿verdad? El espectáculo de comedia. Son súper guays allí. Ni va a descuento, ¿eh? Que hay que pagar las cosas. Y viene mi marido al día. Sí, sí. Y el espectáculo empieza a nuestra hora, no a la vuestra. Ah, ¿ahora qué ha dicho eso? Vamos a ir a Gijón el 4 de mayo, hay que decirlo. 4 de mayo, Gijón. Y había algo más. Parla. Es verdad. En abril. Espérate, cállate, que hay antes abril. 27 de abril en el Auditorio de Zaragoza. Ajá. Perdona. Y Parla, no te preocupes que tu secretaria va a decirla. ¿Qué secretaria? Tú hablas con la gente. Tú hablas con la gente en general. ¿Por qué no ha sido saltar Parla? Porque no me acordaba. No, vamos a mamarla. Vamos a tapar. No, Parla y luego saldrán y a otras fechas. Y luego más, pero Gijón también en mayo. Solo me acordaba de Gijón. Y el 4 de mayo. Es verdad. A mí me encantaría que el pueblo después de Parla fuera Puñaos. Y que fuera Parla Puñaos. Me encantaría muchísimo eso. Ah, me ha contado Nacho García que tenéis como cerca de Valladolid Coca. Sí, y pollos. Y pollos. Y pollos. Sí, sí, sí. Que hay que hacer una ruta. Y otro hay mucho tráfico. La zona más contaminada, ¿no? Pero ese niño se hizo viral. Súper viral, sí, sí. Algunos se han enfadado, no sé por qué. ¿Cuál? Porque en Castilla y León, porque decían que hay mucho más pueblos. Ah, claro, claro. Pero no los vamos a nombrar todos. Ah, vale, por no nombrar otros pueblos de Castilla y León. Hay muchísimos. Pero dos que se parezcan en ese sentido, pues es curioso, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Pero anda que no dirán los de Guarromán, que son... Nombres de pueblos, Guarromán, ¿verdad? Sí. Claro, sale el primero y dirán, ¿hay otros pueblos con nombres graciosos? Ya, pero... ¿No sabías que existía Guarromán? Sí. Pues tienes que ir a verlas actuar a Andalucía. Sí. Como se nota aquí, iba a decir la provincia y no he... Y no sabía si decir Jaén o Granada y he dicho a Andalucía. No he dicho a Europa de puto milagro. Ok, yo he buscado historias de filántropos, para que nos sintamos mal. De gente que ayuda, ¿vale? Hostia, menos mal, pensé que coleccionaban sellos. Estaría bien, no hablan de gente que colecciona sellos. ¿Gente así en general que ayuda? Sí. ¿A qué? Cuenta. Yo, bueno, yo ya estoy aupando tu carrera, o sea que tampoco me puedo sentir tan mal. ¿Tú me has ayudado a mí? Sí. Vamos a dejarlo así. Que si me explota todo el rato y me da por saco todas las mañanas de las entradas que llevamos vendidas. Que yo lo veo por la noche y para no quitarme... Que pienso que a ella no le llega la información y le digo, mira, hemos vendido más, mira, no sé qué. Y la hija de puta lleva tres meses callada, como una zorra, y no me contesta ni al mensaje. Y yo digo, a esta le da igual. Porque esa cosa es a las nueve de la noche y a las once nos llega un email. Que Dios, yo lo veo por la mañana, claro. Y por la mañana está la cabrona. Y digo, ya, venga. Yo a las siete de la mañana, ya. Bueno. En Bogotá, una chica sufrió un accidente de tráfico cuando estaba en la universidad y ahora tiene un golden, un perro golden, que le ayuda. Entonces, lo que ha hecho es... ¿Un golden? Sí. Pero me da el laborator que te ayudaba. Bueno, pero el golden también. Era para reventártelo. Mientras todo sea así, reviéntame lo que quieras, porque... Que, de verdad, no se puede. Bueno, entonces, a esta chica le ha parecido buena idea coger a los niños vulnerables, hijos de desplazados por la violencia, para que cojan perros abandonados y los cuiden. Que es como, tío, los niños ya tienen bastante, ¿no? Con eso. Como... Espérate, que me estoy diciendo, los perros que ayuden a los niños. Al revés. Los niños a los perros abandonados. Los niños que lo están pasando mal, hijos de la violencia. Ah, adoptado para explotarles realmente, ¿no? Sí. Que si hay un niño que necesita ayuda y un perro, se podría mandar a Dani Rovira y seguro que el tío ayudaría al perro. Está claro, sí, lo he pensado. No, si no le... Hemos hablado de eso con su hermano y dijo, es que personas hay suficientes. Ya, pero Dani está ayudando a perros que no lo necesitan. La señora se despista en el parque y de repente dice, ¿y el perro y el perro? Y luego pone el hormiguero y ahí está su perro con Super López. Con Super López. Qué malo, ¿eh? ¿Sabes qué nos dijo? Nos dijo que cuando vino aquí a hacer el odio a la gente con Arturo y que vino él también, dijimos, qué guay que esté aquí Dani Rovira y Arturo también, no sé qué. Y el cabrón dice, si le cojo cariño a perros que le faltan dos patas, no os voy a coger cariño a vosotras. Esa fusión que la he visto de vosotros con Dani y con Arturo me parece la hostia porque vosotras... ¿Muy funcionó muy bien? Sí, sí, claro, vosotras sois dos personas que tenéis un humor muy hijo de puta, pero luego sois muy buenas personas y ellos tienen un humor muy blanquito y luego son unos hijos de puta. Es verdad, cuando se callaban, se callaban y luego había alguna cosa que digo, uy, yo esto a lo mejor no lo hubiera dicho, que me viene bien cuando un invitado, cuando alguien nos ataca, a mí me parece bien, ¿sabes cuando lo pasamos mal? Pues cuando viene alguien así que digo, joder mí, nos insulta, no nos dice nada, no responde a lo que hacemos, digo, ¿qué le digo para no...? Entonces tenemos como un salvavidas de, ¿quieres promocionar algo? Y es como ya hemos quedado bien promocionados. Ah, yo lo decía de corazón, pero es la palabra de seguridad. Yo cuando no tiro el show, busco, hablo de la polla de mi marido, o lo de promocionar algo. ¿Puedo promocionar algo? Por favor. ¿Me dejáis? Por favor. Vale, el 13 de abril, Bianca Cobas y Carmen Romero en Parla. Se lo sabe mejor que nosotras, ¿eh? Usted nos da el vida, pero además ahí tenemos que llenar, ¿no? ¿En Parla? Pero hay gente en Parla. Sí, está de puta madre. ¿Sí? Sí, además son muy líos. Muy tuyos. Son más líos que tuyos, sí. ¿Quién habló? Sí, estaba ahí hablando alguien por ahí. Sí, parecía un poco como una radio, como una interferencia de la policía, ¿verdad? Te he escuchado varias veces, pero dilo, no pasa nada. Nada, que yo antes vivía en Malletas, que es un pueblo entre San Toledo y Madrid, y que yo he estado en Parla y que Parla está guay. A ver, guay. Para ser Parla, sí. Para venir de Canarias. Bueno, ya vamos mirando pistas con mi marido, te voy a hacer caso. Pero yo tengo un defecto, no quiero vivir donde hay muchos paisanos míos. Sé que se ofende, vaya, pues es verdad, yo sé lo que hago yo normalmente. Pero tu marido... ¿Cómo meter ahí? Pues tiene mala solución, Bianca. No, por eso, quiero trabajar mucho y vivir ahí en la finca. Ahí en la finca, ya tienes... En la finca. Pero que... Yo estoy avisando a los grandes, no sé si se cumple o no. Que tu marido tiene el ratio de idealista muy amplio, porque el otro día me dijo que estaba mirando pisos en Valencia. Te digo... ¿Qué le ha gustado? ¿Qué ha visto uno que le ha gustado? Pero yo le dejo, él se ilusiona y luego yo decido. Siempre, pero no, pero hemos mirado porque calidad-precio-Valencia es la hostia, ¿eh? Sí. Sí, y hace buen tiempo, pero no para vivir. Para alquilárselo a otras personas e ir de vez en cuando a nosotros. Cojonudo. Pero ¿y qué haces con... No tenemos dinero, pero queremos invertir. Pero que se cumplen las cosas. ¿Qué haces con los inquilinos cuando quieras ir? ¿Les he hecho? Pero... No, pero yo he hecho rápido. Sí, yo lo sé, yo lo sé. ¿Qué crees que yo denuncio? Yo voy como rumano este con el extintor. ¿No habéis visto... ¿No habéis visto a rumano este? Fue súper gracioso. No, y mira que pongo en Google rumano extintor todos los días, pero no... No se actualiza. Es que a nosotros si nos ocupáis la casa, vais de culo. Porque es que le han ocupado a un rumano que trabajaba además en la obra. Tenía un piso y luego otro piso, en Zaragoza creo. Alquilado. Y le han ocupado la casa. Entonces ya, supongo que dijo, denunciando no gano nada. Iba con un extintor y el de la tele decía, pero es que la ley, dice... La ley rumana dice que a mí nadie me toca los cojones. Y ¡bum! Sí, sí, ha roto la puerta. Y dice, yo entro así, no voy a denunciar. Era su casa. Era su casa. Era su casa, era su puerta. Pero tú imagínate, ¿cuán tonto tienes que ser para ocuparle la casa justo a un rumano? O sea, yo qué sé, yo no iría. Soy rumana y no se la ocuparía a un rumano. Ya, ya, ya. A un español, a un ingleso. Sí, sí, los de dentro decían que era defensa propia. Claro, no es que cada uno haga lo que quiera en su casa. Pues ahí. Tía, pero no te pones con los chungos. No, no, yo no. O ir a robar a la Puerta del Sol. No sé, ve a la moraleja. En la Puerta del Sol están los ladrones. Si no hay bancos ahora para sentarse ni nada. No puedes... ¿Dónde? En la Puerta del Sol. ¿Para qué te quieres sentar? Por si llevas mucho cargado, yo qué sé. Por si quieres descansar de robar, no sé. No, es que estaba pensando, ¿a quién le vas a robar? ¿A Winnie the Pooh en la Puerta del Sol? No, pero cuando nos vives por ahí por la calle sí que robas en la Puerta del Sol. Ah, vale. Es el centro, ¿no? Kilómetro a cero. No cuenta, es Cruzi. Te pones en la placa y no cuenta. No, pero antes en la Puerta del Sol se juntaban... A mi mujer la intentaron robar el bolso. Sí, en Sol. Y justo aparecí yo y se quedó el tío y me dijo, ah, perdona, que es compañero. Es, a ver, sí. Perdona, perdona, perdona. Es compañero. Hombre, es que claro, también a ti yo creo que no se atreven, ¿no? Yo creo que esta pinta me ha salvado de que me roben. Yo hace 20 años iba a actuar a una ciudad que no conocía, me pagaban, me daban el dinero en mano y luego iba hasta el hotel atravesando barrios y tal. Yo nunca he tenido problemas y creo que es un poco por la pinta, ¿eh? Yo creo que se lo replantean, ¿no? Mínimo. Sí. De ir detrás de uno. Sí, no, no, yo no me refería al miedo, yo me refería a... Ese no lleva a nada. Yo pensaba en el miedo, ¿no? No, no, yo me refería, pero déjale demasiado tiene con lo suyo. Pero, por ejemplo, a Dani y a mí, que no parecemos surhumanos, porque yo puedo parecer polaca, ¿no? Polaca, no sé qué. Que sí que sí que nos han intentado robar dos veces en la rambla y una vez nos persiguieron tanto, se puso a mi marido así, se dio la vuelta y les miró como, ¿en serio? Esto lo hacía yo en 2002, ¿sabes? Boomer, que eres un boomer. Cómo mola que rogar no esté mal, lo que esté sea pasado de moda. De verdad que ochentero. No, pero puse un tuit, digo, estaba liada, me he metido en el teatro, pero si quieres luego te enseño trucos. Que te he pillado la primera, tienes que saber hacerlo. A ver, yo no robaba bolsos, en serio, yo robaba en las tiendas. En Carrefour, dilo, en Carrefour. En Carrefour muchísimo porque tienes seguro. En las tiendas pequeñas no, porque me daban pena. Ellos ya te lo cobran por otro lado, se dice eso, ¿no? Claro. Claro, ahora de autónoma, de autónoma, ¿no? Sabes que actué una vez en la Cruz Roja, aquí en el Palacio de la Prensa, y me han dicho, todos los directivos son de Carrefour, no sé qué, no puedes decir esto, esto y esto. Y empiezo y sin querer, ¿a qué dices una palabrota sin querer cuando te lo prohíbe? Totalmente cierto. Y digo, joder, coño, joder, yo no te voy a hablar palabrotas. Y digo, os cuento la verdad, me están censurando, ¿queréis que haga mi show de verdad? Sí. Y se levanta la tía, que no está contratada, y dice, pues a lo mejor hoy no cobra. Y digo, a lo mejor vuelvo a robar en Carrefour. Hostia, qué bueno, le sale más barato pagarte. Mi hija me pide ayuda con los deberes. ¿Esto vale para hoy? Sí, hombre. Es un conflicto, ¿verdad? Es un conflicto porque, claro, mi hija me pide ayuda con los deberes a mí. Quiero decir, la que tiene 16 años hace tiempo que desistió, y yo no puedo ayudarla en nada. Era pequeña y tal. Y hubo un momento en el que era muy pequeña, y entonces intentaba ayudarla. Tengo un problema de matemáticas, ¿no? Y me viene con el típico y me dice, un tren sale de Teruel, ¿vale? ¿Os recordáis esos chistes? Alastal va a 200 por hora, ¿cuánto tarda en llegar si hay tantos kilómetros a Zaragoza? Esos chistes, dice. No, esos, 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 ah, bueno, perdón, esos problemas del colegio, ¿a qué eran típicos? Para él todo son chistes, ¿te imaginas? Perdón, me he equivocado, problemas típicos del colegio, un tren sale de Teruel a 200 por hora y 400 kilómetros a Zaragoza, ¿cuánto tarda en llegar? Y la digo, pon que en Teruel no hay estación. A ver, si de algo me ha valido mi profesión es conocerme toda la geografía española, las estaciones y todo. El otro día, el otro día, claro, yo creo que acertar la solución es un 10, pero poner en Teruel no hay estaciones, matrícula de honor, bajo, lo que yo creo. A ver si van a pensar que es altas capacidades y le vas a tener que ayudar mucho más después con los deberes. ¿Puedo contar lo de la chuleta, Nunzi? Vale, pues el otro día a Luna, a mi hija pequeña, nos llaman del colegio y dice que el profesor, que no ha pillado alguna chuleta, entonces vamos a buscarla al colegio y sale contenta, hola, hola, ¿tienes algo que contarnos? No, todo bien. Aguanto hasta la hora de cenar y no nos lo cuenta. A la hora de cenar, digo, ¿qué quieres cenar? Dice, pizza. Digo, ¿de verdad no prefieres una chuleta? No. Y ella no cae, ¿eh? No, quiero pizza, papá. No quieres chuleta. Ya, chuleta. Y mi hija, ¿por qué haces así? Eso es para decir parla. Bueno, pues, chuleta. No quieres una chuleta. Y ya digo, a ver, ¿qué ha llamado la profesora? Que te has hecho una chuleta. Ay, papá. Y me dice, es que me he puesto condensación porque no se me quedaba. Y lo tenía escrito todavía en la mano. Condensación. Sé que no me iba a acordar y me ha pillado. Pero es verdad que era una sola palabra. Es verdad que a lo mejor ni la suspende porque solo era una palabra y tal. Bueno, venga. Y a los cinco días la veo que pone 119. Digo, ya está. Tenía examen de matemáticas. Digo, ¿qué pone en la mano? Dice, ¿qué? 119. Y digo, ¿te has hecho una chuleta? Vale, examen de matemáticas. Te castigo. Y dice, que no, papá. Que son los días que faltan para en concierto de Melendi. Y la castigaste más, ¿no? Por ir al concierto de Melendi. Que fuisteis, ¿no? Y llegasteis al final ahí, ¿no? Pues, ¿sabéis la historia? Pues nosotros fuimos a Bilbao, al concierto de Melendi. Salimos con tiempo para ir al hotel, para luego cenar y tal. Pero un camión con litio, creo que era, o algo así, volcó. Y cortaron el tráfico cortadísimo. O sea, paraos. Veo que no vamos a llegar al hotel. Veo que no vamos a llegar a cenar. Veo que no vamos a llegar al concierto. Y ya las digo, bueno, nada. Digo, venga, saca entradas para cualquier otro concierto. Mi mujer desde internet. Y la verdad que nos agobiábamos más, mi mujer y yo, que ellas. Ellas estaban bien. Pero yo sufría por ellas más de lo que debía. Total, que cuando se abre, nos dejan ya circular. Digo, llegamos para media hora. O sea, si dura hora y media al concierto, llegamos a la última media hora. Digo, venga, vamos, os bajáis. Y vais media hora. Yo aparco. Y ya, y ya iremos, que hemos sacado entradas para Vitoria. Y de repente llegamos allí. Que no ha empezado el concierto. ¿Cómo no ha empezado el concierto? Dice, Melendi, que estaba en un atasco. Que se ha caído un camión con litio. ¡Sí! ¡Nos pasó! Estaba en el atasco Melendi. Para haberlo sabido, ¿eh? Y haber ido allí y poner en la mano condensación. Sí, sí. Es el mejor. Y en todo. Yo todo el rato llevo pensando, que pringado Melendi, que vaya en coche, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Es que en avión no le dejan, ya. Y que iba... No le dejan. Es verdad. Que intentó pilotar... No, iba borracho en un avión. No sé si intentó pilotar, pero... Fumado, bueno. Fumado, borracho. Una preguntadora hablando, dice, ¿nos gusta mucho Melendio? A mí cuando era joven, sí. A mí me encanta. Es que a mí me gusta y la gente hace como... A mí me gusta muchísimo. Creo que es un tío que ha sentido del humor. Yo he hecho mucho humor con él. Y creo... No, con él no. Sobre él. Sobre él. Sobre él. Y creo que lo lleva muy bien. Es un tipo genial. Pero alguien cuando ha dicho que iba borracho lo ha corregido como diciendo, no te pases. Iba fumado. Iba fumado. ¿Quién es esa persona que considera que fumado es menos que borracho? ¿Tú? ¿Has sido tú? Sí. Tú consideras que no es lo mismo, ¿no? Ir en un avión borracho que ir fumado. No es lo mismo. O sea, he corregido el estado. Es que le ha visto una teta a Bianca. Se ha venido arriba ya. Él no cuenta. Ni borracho ni fumado. Es que le pillo a la policía. Pero tú no cuentas que me has visto el sujetador y te piensas que eran las tetas. Me ha dicho que he visto las tetas y era el sujetador. No las tiene tan feas. A verla cuando salgas, ¿eh? Te llevas la teta. Te va a dar un tetazo. A mí mis hermanos de pequeña me decían que iba... Tenía un montón de pecho. Me desarrollé pronto. Bueno, ahora... Bueno, pero antes era, claro, más pequeñita, más ancha y con muchas tetas. Y cuando se enfadaba me decía, cuidado, cuidado, que le va a dar un tetazo. Pero ahora está muerto. Así que... ¿Has dado el tetazo? ¿Has dado el tetazo? Sí. A ver si lo has tirado tú por la... Un tetazo. ¿Te imaginas? Pues está muy bien acabar así, ¿no? Sí, la verdad que sí. El primer programa, ¿no? Sí. Con el de tu hermano volando por el tetazo. Sabes que el perito de... Porque fue una negligencia médica, entonces hubo un juicio y tal. Y un perito salió diciendo, ¿no se habrá tropezado y se ha caído por la ventana? Te lo juro, ¿eh? En el juicio delante del juez. A ver, tan torpe no era, ¿sabes? Bueno, pasa como ahora cuando se denuncia a alguien, ¿no? Es que... ¿Qué dices? Joder, está cantado. Se ha tropezado y te ha violado. ¿Sabes qué fue? Vamos a acabar bien. Vale. Vamos a acabar bien. A mí lo que me parece es que perito no es una palabra que deba figurar en algo tan serio. A mí me parece como payaso, ¿no? Ya. Perito y Propofol. Que entre en el perito. Debería tener un nombre más... Sí. ¿Sabes qué me ha escrito Carmen un día? Dice, ha venido el de las ventanas, ¿no? Sí, arreglarme la ventana, sí. Es la planta trece. ¿Cómo se dice? Décimo tercero. Décimo... Siempre me equivoco con décimo tercero. Era la trece que le decía delante la madre de Carmen. Dice, uy, aquí... Está para tirarse esto, ¿eh? Está para tirarse. Hostia. Pero mi madre... Dice, Carmen, ¿le puedo hundir el día si quiero? Estuve a punto de decírselo, pero al final dije, no, no, porque se va a decir... Hostia. Solo digo que cuando tengas un problema con el ordenador, no le digas a tu madre, estoy teniendo un problema con Windows. O sea... Que digas, no, otra, no. Claro, claro. ¿Tienes cuenta en su show que el sueño de su madre es tirarse de, no? De un paracaídas, sí, de verdad. Y yo en plan, mamá, ya hemos tenido, yo creo que con uno fallido ya estaría suficiente. Bueno, una pausa, podéis mear, fumar, no sé qué... Fuerte aplauso para vaquero, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Guapas, guapas. Estoy encantado, muchas gracias. Seguir odiando muchas veces. Gracias. Muchas gracias. Te he despedido, era encantado. Ah, vale, vale. ¿Sabes que no despido al invito? Sí, pero como has dicho, una pausa, he dicho, estos locos ya se van a levantar. No, no, no se levantan tan rápido. Muchas gracias a todos, y a ti, sobre todo, y a Nussi. Y a Nussi también, sí. ¡Claro Nussi! Siempre ayuda, Nussi es como Dani. Aitana, a Luna también. Todos los países se pudren las raíces, la española y la romana, menudo par de humanas. ¡Claro a la gente!